La actividad minera de litio requiere de inversión privada. Existe ya suficiente información sobre las reservas y recursos que hay en el país. Hay un clima favorable desde el punto de vista fiscal con respecto a la devolución de impuestos y alícuotas para las actividades de exploración. Es una actividad con gran asentabilidad social. En las zonas donde se realiza.